Alvaro Díaz Está llegando el verano, el río se va a secar La brisa se está sintiendo allá en Valledupar Ya no seguiré esperando, el tiempo se acabó No me mortifiques tanto, decidente por Dios Más de cuatro meses tengo de esperarte sin razón Cambia el tiempo de estaciones, toma ya una decisión Más de cuatro meses tengo de esperarte sin razón Cambia el tiempo de estaciones, toma ya una decisión Cuando florecen los campos, me hacen siempre suspirar La frescura de tu boca, me enamora más y más Cuando te miro en la calle, se me alegra el corazón Ya no duele, ya no duele, muy cerca siento tu amor Ay, ya no duele, ya no duele, muy cerca siento tu amor Tan bonita y hermosa, como se está poniendo He venido a cantarte, lleno de sentimiento Y a lo lejos hacia el cielo, miro un pájaro volar Con mis penas, él se aleja Son mis penas que se van Con mis penas, él se aleja Son mis penas que se van Con mi compadre Ariel Castro Y él se aleja Y él se aleja Y él se aleja Con mis penas que se van Con mis penas, él se aleja Son mis penas, él se aleja Y él se aleja Música Como estoy enamorado, te quiero hacer saber Cuanta será mi tristeza, si no te vuelvo a ver Siempre me gusta y me gusta, tu alegre caminar Como mueves la cintura, te siguen al pasar Si acrecienta mi entusiasmo, cuando quieres sonreír Recordándote de noche, casi no puedo dormir Si acrecienta mi entusiasmo, cuando quieres sonreír Recordándote de noche, casi no puedo dormir Cuando florecen los campos, me hacen siempre sufrir La frescura de tu boca, me enamora más y más Cuando te miro en la calle, se me alegra el corazón Ya no duele, ya no duele, muy cerca siento tu amor Ya no duele, ya no duele, muy cerca siento tu amor Tan bonita y hermosa, como se está poniendo He venido a cantarte, lleno de sentimiento Y a lo lejos hacia el cielo Miro un pájaro a volar Con mis penas, él se aleja Son mis penas que se van Con mis penas, él se aleja Son mis penas que se van Más abrazo el santo Dios me debe Jesús Luis Ángel El gran Martín Elías